Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, soy consultora natura de Chile y en esta oportunidad les traigo el sexto capítulo de nuestro querido podcast Natura Lovers. Espero que lo disfruten y se entretengan tanto como yo. Nuestra querida invitada de hoy es nuestra querida Moni Morales, así que vamos a proceder a llamarla. Hola, aquí estamos con la llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hablo con mi querida Moni? Mi bella Morales, ¿cómo estás? Muy, muy bien y muy contenta. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo no voy a estar? Yo estoy más que feliz. Yo me siento así como, ¿cómo se me va a estar así como en la gloria? ¿O qué más? ¿Habías elegido? ¿La elegida? Sí, me siento la elegida. No, no, al contrario. Yo feliz porque yo sé que igual les estoy robando un poquitito de su tiempo libre de descanso, digamos, para que me acompañen en este podcast. Así que te lo agradezco de todo, de todo corazón. Ni te preocupes, porque yo no voy a decir, bueno, antes de decir, veo que estoy oíndo una serie. No me había acordado. Después de que te voy a ir, bueno, si yo me había ganado. Querida Monita, por fa, preséntate a nuestros queridos suscriptores, por favor. Pero yo creo que todos te conocen, pero igual, hay que presentarse. Ya con esta pura risa, ¿ya qué me da? Me suena conocida esa risa. Bueno, para todos los que nos están escuchando en este preciso momento, mi nombre es Mónica Morales, más conocida como Mononis 21. Con su suertatura. Y bueno, esto es más que contenta, feliz de la vida, porque tengo este placer de poder hablar aquí con mi querida Al. Porque el día que ella no nos llama nunca más que para estas cosas, pues tengo un recuerdo. Hoy sí, sí. Yo soy medio ingrata para mis cosas, pero bueno, si nos vamos a juntar igual, sé que juntarse físicamente. Sí, entonces ya está bueno ya. Sí, pues siempre está. Ahí se andan corredeando todos, ¿no? Hay que hacer luego alguna cosita. Yo les tengo a todos que dicen que vengan para acá, para acá. Mi casa es chiquitita, pero el corazón es grande. Chiquitita, tienes el medio campo ahí. Eso sí, la casa es chiquita, pero el campo es grande. Sí, pues no, sí. Sí, que allá es un pasto, no es un pasto, pero en esta época no estamos en la situación del pasto, sí, perdón. Oye, que hace frío. Está en barro. Yo creo que por acá, bueno, en esta parte de acá, de campo, 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 no sé yo, yo creo que va a helar, como se dice antiguamente. Sí, no, sí, es verdad, sí, yo también conozco ese término, va a helar, la helada, que va a caer helada. Pero imagínate que escondí toda la ropa debajo del rancho. Sí, porque si no va a amanecer, papo, ¿quién va? Es súper bueno. Sí, te ha pasado que alguna vez, bueno, a mí por lo menos yo soy de Valdivia, así que ahí amanecían las cosas así. Ah, yo me digo, yo me digo, la helada, le digo que salía la ropa, se está bajando, ahí haces la helada. Ya, ya, que llueve cada cinco segundos, olvídalo. Sí, yo me imagino, la helada es tan rico, yo tuve el placer de conocer así, y es muy lindo, muy lindo todo, ¿verdad? Sí, sí, bonito. ¿Cuánto estuviste de paseo? ¿Estuviste de paseo por ahí? Sí, estuve de paseo en el verano del año pasado. Ya. No, ¿de este año? No, ¿de este año? No, no, ¿de este año? No, no, ¿de este año pasado? Ya no sé, ¿eh? ¿Qué tal usted de coronaria? Ya no sé en qué año. Sí, no sabemos dónde estamos, ¿quién somos? ¿Quiénes somos? Pero sí, es verdad, ¿no? ¿Te pasa que a veces se te pierde el día, el año, ya, yo llego de la guía, no sé cuántas veces, como como todo es pandemia? No, fue el año pasado porque andaba así más cariño. No, pues, entonces, a ver, espérate. Ah, sí, pues tienes razón, porque después del verano empezó la pandemia. Sí, fue el año pasado. Sí, tienes razón. Sí, fue el año pasado, fue el año pasado, en enero. Ahí fue cuando fui a visitar para allá, a pegarme un pique a visitar el sur. Y ella está en Chiruay. Lindo, pues, sí. Así que, feliz de la vida por allá. No, es bonito. Es todo muy lindo. Sí, lo único que llueve es mucho, nada más, pero de que los paisajes son hermosos, son hermosos. A mí, no. A mí, por ejemplo, si me preguntáis, yo entre sol y lluvia, yo prefiero la lluvia. Así que estos días que he estado lloviendo y he estado en la gloria. Yo soy de las mismas. Yo soy del clan lluvia. A mí igual me encanta la lluvia. Me encanta, me encanta, me encanta. Y del clan T. Y del clan T. Oye, tengo mi tecito. Muy bien. Yo nada más tengo un tecito con canela, ¿qué no? Yo un tecito así solo, me cuesta tomarte con sabor. Excepto el de miel y, o sea, té con limón y miel, ese lo tomo. No, pero yo le equé panito de canela, sí. No, el té con canela. Yo traigo a ver con el panito, sino, no, porque el otro no sé por qué encuentro como sabor, como papel. Sí, es que es raro. Por eso te digo, oye, pero no se me había ocurrido. Es haberle puesto palito de canela, le voy a poner después. Voy a ver cómo queda. No, es que es, o a mí me gusta, por ejemplo, si es que encuentro, yo he leído hasta hojitas, o sea, no hojitas, no hojitas, no cascaritas de granada, y cascaritas de naranja, pero así, pues directamente, o sea, no, hasta cascaritas de limón. Ay, qué rico. Sí, sí, no sé, a mí me encanta con limón y con miel, me gusta, ningún problema. He comprado algunos con sabores, y los con sabores no, todavía no me convence ninguno. No, sí, con sabores no, 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 tampoco es como, ay, nomás, es como que yo era un té de extrema emergencia, como que si no tuviera té, me tomé uno con sabores. Sí. Oye, pero yo soy de las que ando en la cartera con un té, pues. Ah, sí, sí, también. Sí. Yo sagradamente tuve, no sé si, casi que yo sagradamente tuve un almuerzo y yo no tuve con un té. Sí, igual, igual, tal cual. Somos medias paisanas, entonces. Es verdad, sea lo que sea, mi querida, dale, tiene que ir, así como, mamá, hay personas que, no sé, no les puede faltar la ensalada, no les puede faltar el pan, no les puede faltar el pan, no les puede faltar el té. Oh, sí, yo soy igual. Y yo tengo que ir a comer, en el viola, tetera, en la cuestión que sea, mira, realmente no estoy mudado. Sí, sí, yo soy igual, mira, a mí los chiquillos se ríen, me dicen, hace calor, mamá, en el pleno verano, y voy a tomar té. Sí, pues. Y té al almuerzo. Yo también. Sí. Y voy a tomar té, y así, hirviendo, y corriéndome las botas, no importa, no puede faltar. Sí, no, sí, yo soy de las mismas, somos del mismo team, nos falta puro juntarnos y poner la tetera. No, yo creo que ahí bajaría el tiro, la bolsita de 20, yo creo que no lo juraría, ¿no? No, no, hay que, yo llevo ya, yo llevo una caja, tú compártela tú y yo llevo la mía también, para que no nos falte. Sí, 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 no, sí, es que de verdad que a mí el té me encanta, en todas sus formas, o sea, me refiero a que en cualquier momento. Y que muchas veces, ¿verdad? Como así, te siento medio, medio, desde el mío, porque hay gente que, al fin, pero es como que, al fin, por favor. Hoy se te va como un poquito la señal. ¿Aló? Chuta. ¿Aló, me escuchas? Ahora sí te estoy escuchando, ¿qué fue lo que me dijiste? Es que, es que, ¿te gusta el tecito cargado o el tecito así como agüita y calcetín? No, no, yo soy del té negro, negro, negro. Ah, negro, yo también. Sí. Y casi a la taza le hago la, ¿cómo se llama esto? La, como la baranda. Sí. Así de cargado me gusta. O sea, que casi se manche la taza y después te están implorando para sacarle la mano. Justamente. A ese nivel. A ese nivel, tal cual. A ese nivel. No, si somos las otras hermanas perdidas. Sí, definitivamente. No, definitivamente tenemos muchas cosas en común. No se pararon al nacer, ¿ah? Sí, definitivamente. Oye, pero si sabes tú que para mí es un sacrilegio que alguien me diga, oye, ¿me podéis convidar? ¿Es que hay gente que dice que le paséis la bolsita? ¿Que le convidéis la bolsita? Sí. Me carga. ¿Verdad? Oh, no, yo no puedo. No. No, no me pidáis la bolsita ni, por favor, yo no comparto. Bueno, hay personas que dejan la bolsita adentro, yo así como, yo si dejas de apachurrar la bolsa. O sea, a mí me gusta ahí un rato y después yo la suelo sacar la bolsa porque después a mí me gusta un dinámico. Y me carga porque me tengo con la bolsa en la boca, así que la pago, por favor. Sí, pasa eso, pero ¿sabes qué? Yo la dejo. Yo dejo la bolsa adentro, soy de las que dejan la bolsa adentro. Hasta el último. Sí, no importa que se me caiga la cuestión de la cara, me han pasado en este chascarro, me da lo mismo. Sí. Pero me gusta negro, 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 negro. No, pero es que, ¿cómo se va a esto? Así que pegaré en la cara y me lo enredo, ¿fierro? A ver. De ver, oye, pero te falta poquito. Dijiste que te faltaba poco, ¿cierto? Sí, creo que es más que me dijeron. Ay, qué bacán. Me sacaste a parato que tengo. Oh, qué bacán, qué bueno, ay, qué bueno, qué bueno. Es la cosa, yo creo que es una alegría más grande que te pueden decir en el que me dio hoy tanto tiempo. Sí, pues, ¿cuánto te demoraste más o menos? Mucha, ya, a ver, en enero. Bueno, este año, supuestamente, claro, fueron dos años. Claro, yo ya haría dos años y medio ya. Ya. Dos años y medio y me dijeron tres meses y yo creo que más que seguro se han gastado un poquito más. Así que yo me tengo que darme hasta los tres años. Sí, pues, sí. Sí, yo creo que igual lo mismo, porque siempre te dicen, te dan como esperanzas. Sí, claro, y yo por lo menos me dijeron lo mismo. Cuando empecé me dijeron, no, si usted tiene, no los dientes viejos, pero me dijeron así como, de edad más madura, pues, es más difícil mover los dientes. Gracias. Cuando decimos que tenía los dientes duro porque estaba vieja ya. Gracias, se lo agradezco. Gracias por recordarlo. Sí, yo también decía lo mismo y gracias. Gracias por tan honesta respuesta. Mira, bueno, estos días, como ambas tenemos esa coincidencia de que nos gusta mucho el frío. Yo trabajo en casa nada más, no salgo a trabajar, así que he disfrutado del frío y de la lluvia en casa. Así que me encanta estar. Ay, qué cosa más maravillosa. Sí, porque cuando te toca trabajar es fome, pues. Ay, sí. Y yo estuve, ¿cómo se llama esto? Yo, por lo menos, esta semana, estoy con Vicente. Así que, bueno, yo me he ido de Perín. Ah, te calzó. ¿Te calzó justo? Sí, sí. Justito, justito, porque al final me he jodido en la espalda, pues. Así que, por eso, ya, me dijeron ahí una semanita de descanso porque si no la recupero, o sea, si no descansar, no voy a recuperar nunca. ¿Qué te pasó en la espalda? No, no, no es la espalda, pues, así como, tipo, yo creo que comienzo de lumbar, una cuestión así. Ah, ya. Hiciste una mala fuerza. Sí, no, o sea, anduve empujando unas, por ahí, unas carretillas, unas leceras ahí en la vela, y empezó, entonces, después, al final, se resiente la cuestión. Sí, por lo que pasa es que uno, ¿cómo? No, de, sí, y de uno, y uno, lo más remate, uno, la resiente por alto tiempo, se me hacía así como, ah, fue justo dos días, tres días, no, se me hacía así, como una semana. Pero como uno sigue siendo la misma pega, nunca descansa. Sí, pues, como que no le hacéis caso y seguís haciendo lo mismo. Sí, pues, sería así como lo mismo, y después llega el momento que uno ya se toma el típico, ya un típico antiinflamatorio, no te pasa nada, después se toma y otro, no te pasa nada, y esto ya como que, al final, lo único que te pide el cuerpo, no, es que tenés que descansar, lamentablemente tenés que descansar para que esa cuestión sane, si no, no, olvídate. Sí, pues, es como que el cuerpo te avisa. Sí, es verdad. El problema es que después el cuerpo no avisa nada, ese es el drama, y después el cuerpo no se vuelve crónico, si se opone. Sí, eso es verdad, hay que darle gracias a Dios que te avisa. Lo que pasa es que uno es como bien dejado con el tema del médico, uno como que, si no estáis muy mal, no vayas al médico, y uno debiera hacerse chequeo, eso es como lo ideal. Ay, de repente te fuiste, otra vez. Moni, Moni. Ay, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Pero es que yo estoy aquí en la punta del cerro. Yo estoy en la otra punta. Vamos, de punta a punta. Sí, pues yo me ve súper lejos, entre el medio, así como, me ha visto mi sofá, no, 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 porque jamás me pesca la vista de internet. Oye, pero los videos en vivo te han resultado bien, sí, po. Sí, pero el último en vivo no me resultó en final y quedó como pegado, ¿caché? Y quedó ahí como diciendo que iba a ser un en vivo y varias personas me preguntaron, ¿y para cuándo es? Y quedó pegado y nunca lo pude subir. Sí me imaginé, porque yo igual me metí para cachar qué onda, porque yo decía, ah, este no lo he visto, porque a veces no coincido al mismo tiempo, sino que los veo después. Y me fijé y decía yo, pero ¿por qué no me abre? Ah, dije yo, algo tiene que haber, algún problema de haber tenido la Moni que no lo pudo subir o algo así, porque no, no, no se puede, no se puede ver. No, como que, como que iba a empezar el video y ahí se quedó, todo el rato. Y al final me terminé saliendo porque jamás pude reproducirlo, o sea, nunca lo pude grabar el video en en vivo y me salí. Y después me doy cuenta cuando empezaron a llegar las notificaciones de gente que me decía, Moni, ¿para cuándo es el video, Moni? ¿Por qué no te veo, Moni? Yo decía, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y ahí caché en la cuestión de la aplicación después, mire, ah, es como que quedó así como pegado. Sí, o sea, está tu foto, ¿no? Sí, y se quedó así, porque nunca lo pudo borrar, a menos que a lo mejor se podía haber borrado de computador, pero como yo no ocupo computador, sino que hago todas las cosas desde el teléfono, desde el teléfono jamás lo pude eliminar. A pesar de que le borraba, le borraba, dije yo, para que le dijera eliminar carga, alguna cosa, nunca. No lo supongo, y ahí se quedó. Se quedó así como póstumo. Sí, definitivamente. Así que no olvides que subo un video nomás de, ¿cómo se llama esto? Un video grabado, ya, ya hay que hubo. Oye, ¿cómo te ha ido con las ventas? Bien, Ani. No, puedo, o sea, lo que era para estas cosas del Día del Padre, fome, como siempre. Yo no tengo nada que decir porque la verdad es que al final del Día del Padre lo ocupo para esto, ¿quién me? Para el año. Oye, sí. Pero no para vender para el Día del Padre, no sé si a ti se pasa lo mejor. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que es increíble la diferencia. Es que es como... Es bastante. Sí, es enorme. O sea, es una cosa así como, chiquillos no quieren a sus papás. Es verdad, así como digo yo, tan mal se posan, digo yo. Parece que sí, parece que hay hartos papitos que ya se han hecho mal la pega porque nada que ver con las mamás, nada que ver. Sí, nada que ver. Por ejemplo, yo creo que mira, de todo así como ya, que me hayan pedido regalos para el Día del Padre, si es que con suerte vendí dos perfumes, tres perfumes a todo el paso. Sí, sí, yo debo haber hecho como una... Debo haber hecho como unas seis o ocho ventas y nada más. Sí. En circunstancias que para el Día de la Madre no paré. Me imagino, padre. Yo acá tampoco, también, mucha venta para el Día de la Madre. Incluso, igual entre esos días me salieron ventas, pero no tenía nada que ver con ventas el Día del Papá, al menos que le hayan querido regalar al papá un perfume femenino. No sé. Pero sí, me pasó lo mismo. Sí, fue muy raro, pero bueno. Como dices tú, lo importante sirve para esto que es así que... Es verdad, porque ahora, por lo menos, pero es que al que no lo creas, a mí me ha pasado ya varios años, mientras he sido todavía consultora de la Tudad, porque ya voy a cumplir, a ver, casi seis años. Entonces, ya no sabía que esto iba a pasar, pero sabes que siempre, pero siempre, todo lo que tengo en esto para lo que es Día del Padre, esas cosas, se me va para Navidad. Claro. En Navidad, en Navidad, como que suelen regalar más cosas para los hombres. Sí, ahí ya, ahí como que yo creo que le entra a la gente el remordimiento y dice, ya, bueno, para Navidad les voy a regalar algo. Yo creo que sí, porque a lo mejor es como el típico, sí, están todos abriendo regalos, ¿cómo no le vamos a regalar al papá? Para no regalarle un calcetín, regalémosle una cremita, un desodorante, un... Sí, ya sí, un desodorante, un champú, un perfumito, no sé qué. Pero no, definitivamente la diferencia muy grande, muy, muy grande. Sí. Oye, ¿alcanzaste a ver el en vivo de la Pau? ¿Lo pudiste ver o no? ¿O supiste o no supiste? No, ni supe cuándo fue. Hoy día, su primer en vivo. En serio, no vi ni una cuestión. Pau, si me estás viendo, discúlpame. Fue como a la... Debe haber empezado... Yo igual entré tarde, sí. Yo entré como a las ocho y algo. Parece que empezó, no sé, si a las siete o a las siete y media. Algo así, pero... Yo estaba aquí en plena peleando con... Viendo The Fear, 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 The Fear. Sí, cosas así porque... A mí me pasa que con el transcurso de cuando estoy en el trabajo con la sociedad de natura, haciendo miles de esas cuestiones, no tengo ningún otro tiempito como ni siquiera para poder ver tele. Sí, eso es cierto. No, si no... Te quita... El otro día subí... No sé quién subió algo. Ay, no me acuerdo cuál de las chiquillas subió un TikTok. No sé si lo viste, pero de donde salía una niña hablando de que si me ves con el celular en la mano, si me ves con el celular a las tres de la mañana, si me ves con el celular... ¿Lo viste? Sí, sí, lo vi. Qué bueno está. Es muy bueno. Yo... ¿Cómo? ¿Tú estás utilizando esas rezas en el TikTok o no? No, yo no tengo TikTok. No, no tengo TikTok porque mi teléfono es de la antigüedad, entonces todavía no me compré uno moderno. Ah, muy bien, muy bien. No tengo mucha memoria para eso. Me imagino. Yo no, acá la verdad es que también tengo TikTok y de repente así cuando me da la vuelta, ya voy a hacer uno. Pero más que nada como para reírme de mí. Para reírte de ti mismo. Para verme, no sé, cuando estoy pelada de repente, cuando voy a hacer esos trenes, ya me voy a poner ti también quiero ser calma, digo yo. Me loco. Sí, de verdad, así me llevo. Entonces me hace darme tener unos riesgos de mí misma. A mí me gustaba uno que subió la Carlita y subió la Jenny, donde salía una monita como corriendo con la cara de ellas. Yo también me subí, pues. A mí me decía, sí, cuando cuando alguien necesita productos naturos, salía yo corriendo. Sí. Me encantó eso, bonito, me encantó. Porque de verdad que uno, oye, nosotras que somos pymes, pucha, que la corremos, la corremos. Sí, no, pues si me imagino. Pero esa es la cuestión porque yo, bueno, yo siempre te veo por ahí que si dices que sales a hacer entrega, que salga así. Y a mí me pasa exactamente lo mismo porque a veces, ¿cómo se llama esto? Bueno, como, como santo, como tú, a veces nos manejamos con esto y esas cosas, nos falta el cliente que te pide a última hora. Ay, no me lo puedes dejar hoy día, así. Y uno tiene que andar corriendo porque el cliente, ahí el cliente manda, porque ese es el problema. Sí, pues, si no lo pierdes, pues. No, pues si me imagino, si te dice así, así como, espérame un poquito, déjame ir a abrirle al gato que después, 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 después quiere hacer necesidades a entre la tienda y no lo puedo. Mira aquí, de verdad, con todos los gatos que tengo, estos los uso de guateros aquí en la cama porque se acuestan todos conmigo y mi esposo. ¿Cuántos gatos tienes ya? Tengo cuatro gatos porque tengo ocho más ahora. ¿Cinco? Sí. No, con cuatro en total. Ah, en total. Con cuatro en total, sí. Tenía tres. Y llegó otra gatita que llegó ahí y yo pensé que sí, aquí acá afuera. Adentro las abuelas que me queda desgraciado. Es tímida. Sí, no, sí, llegó súper tímida. Pero después, después como a la semana se le pasó. No le presentaron, no quiero la vergüenza para eso. No, no, no la conocí. No, 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 no lo conocía. Así que ahí, y ahora está pidiendo salir para afuera. Como estaba hablando por teléfono, me queda mirando y dice, ya está hablando solo, está loca. No, 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 no. ¿Pero la abriste ya? Sí, ya les abrí. Si la pieza, la pieza mía no es tan grande, cojales, no voy a cambiar tanto para poder abrir. Oye, yo me acuerdo que tienes al silvestre, ¿cierto? Es una verdad, la silvestre. Ah, la silvestre. En algún momento fue gato, por eso se llamaba silvestre. Ah, ya. Y después, cuando ya vimos que no le salieron sus órganos reproductores masculinos. Claro. O sea, dije yo, ¿qué pasó? Dije, no, sí, hija pita. Y no le cambié el nombre. No, sí, se llamaba silvestre toda la vida. Y aquí, la silvestre nomás. Está bien posible. Sí, sí. Y así que, así que, de cualquier cosa, de repente le decimos silvestre. Y mira el tiro, si se conoce, pues sabe que ese es su nombre. Cambio de identidad. Ella cambió de identidad. Sí, totalmente. Estamos en un país libre de miligranes. Así que podemos hacer. Sí, lo que queremos. Lo que queremos. Sí. Denle nomás. Sí, pues es verdad. Obvio. Además, estamos en el mes. Ah, de veras. Pues tienes razón. Sí. Sí, a darle. Le no vas a darle con todo. Total. Sí, por mi querida Ale. ¿Qué importa el resto? Hay que ser feliz. Nada más que eso. Ya voy a ir a hacerme otro tecito porque ya me tomé. Sí, a mí me queda todavía. Todavía tengo. Ah, muy bien. Es que me dice un tazón. Oye, me gustan los tazones gigantes. A mí igual. Harto. Yo tengo esos tazones de 400. De los más grandes. De 400. Incluso tengo uno que me... Bueno, está en la casa que es una taza que es de 650 y una taza. Así que ese es como para echar el roce. Gigante. Porque antes de ir viendo el agua. Sí, lo malo es que ahora se hiela muy rápido con el frío. Sí, es verdad. Pero no te pasa a ti que gracias al té tienes que ir más veces al baño de ropa. Ay, sí. Esa parte es como... Ay, otra vez al baño. Estoy tan calentita. Sí. Sí, pero no voy igual. Sí, esa es la cosa más terrible porque pasa que pucha, tú te tomas el té y uno se toma una tazita chiste. Si no se toma el tazón de 400, básicamente terminas de tomarlo y ya tienes que ir a... Ya te está avisando que tienes que ir al baño. Sí, si yo voy varias veces al baño, pues si yo no me tomo un té en el día, me tomo como unos 5, 6 tazones gigantes de té, entonces sí. Pero bueno, mira, al final digo yo, mientras sea algo positivo porque hay que ir al baño, hay que ir al baño. No, es lo mejor, estás limpiando tus riñones de manera perfecta. Sí, sí. Oye Moni, y los perritos, hablando de los animales que me acordé de tus perritos, ¿cuántos perritos tienes? Que yo me acordé del que lamentablemente perdiste el Zeus, ¿verdad? Ay, sí, el Zeus, hasta, bueno, tenía siempre la esperanza de que volviera el Zeus de nuevo. Tenía esa opción porque, ¿qué pasa? Que el, bueno, tú has visto el tanto grande, el Rolly, la verdad, el gigantón que anda haciendo. Sí. Entonces, ese parece que le faltaba, como que no tiene nada espacio para andar, parece que le faltaba todavía espacio. Se va a recorrer. Sí, sí, y empezó, no, y empezó a hacer huyo, empezó a hacer huyo, empezó a hacer huyo en las orejas donde nosotros veníamos así como más cercado para los perritos, porque igual andando a unos perritos que ustedes siempre han visto, que es el amor y el odio. Y en una de esas fuerzas no llegó el Zeus. O sea, salía, los sacaba y después volvía con ellos, sí. Sí, y volvía con ellos y todo, no, obvio que nosotros veníamos, veníamos, volvíamos a hacer huyo en las orejas, volvíamos a poner a hacer, después veníamos, salíamos en la mañana, había un tremendo y un más allá, alaito de la reja que habíamos escapado. A ese nivel. Hasta que en una de esas ya no volvió, entonces, claro, nosotros empezamos a hablarle a los vecinos, a hablar por ahí en las mismas redes sociales, de los grupos que están cerca de la casa, si yo preguntaba si es que alguien tenía un perrito negro, sin raza, así como, si es que alguien lo veía o alguna cosa que tenía en la vista. Nada, nunca parecía así, que lleva ya casi un mes perrito. No, pucha. Ojalá despele que lo tenga una familia nomás. Yo desespero, yo espero que, yo creo que sí, me tengo que lo deben tener ahí como lo pillaron y dijeron así, ah, el perrito botado, dijeron, una cosa así. Sí, aunque estaba muy lindo, ya no tenía ninguna pinta de ser un perrito botado, ni una cosa. Había, estaba bastante recuperado, como era un perrito que yo lo traje así en, como en una fase de desnutrición severa, severa totalmente. Le dimos todos los cuidados y se había repuesto bastante bien. Entonces, no era, ya no estaba feo, ya no podían decir que era un perrito botado. Sí, pues sí me acuerdo que tú lo mostraste las últimas veces, yo me acuerdo de eso. Sí, sí. Así que, al final, bueno, no, no sé, siempre digo, bueno, yo le decía a la Jenny, le decía yo, que a veces, como cosas de campo, a veces uno se pone a pensar en las malas vidas y esas cosas, y a veces decía yo, a mejor, pasa que a veces donde muestro, a veces mucho los animales, a veces pasan estas cosas, a veces por eso voy como que, digo, yo no debería pensar estas cosas, pero es que yo soy como vieja chapada antigua. Entonces, como que de repente me pasa estas cuestiones y me digo pensando así, ay, a lo mejor la mala vida, la dije yo, algo le pegó el ojito al pobre, al pobre tal donde lo mostraba. Mira, yo también creo en esas cosas, yo soy bien supersticiosa, también soy así. Sí. Y lamentablemente las malas vibras existen, existen. Sí, pues sí, eso es verdad, que existen las malas vibras, entonces a veces uno mismo se pone a pensar y yo digo, ah, como que, como que me da tantas cosas que, bueno, la Jenny igual me decía que no pensaron porque esas cosas se pueden hacer más fuertes cuando uno las piensa, pero es que es tan difícil a veces cuando pasa estas cosas. Sí, pues sí, o sea, es que en realidad uno piensa en todas las probabilidades, entonces te pones en todos los escenarios, que si puede haber sido esto, que si por lo otro, por acá, pero tienes que estar tranquila que tú hiciste todo lo mejor posible por él y, bueno, que ojalá Dios quiera nomás esté bien nomás, por eso tienes que estar pensando. Y colocarte el calzón al revés para las malas vibras. Es verdad, es verdad. El colalés al revés, el colalés al revés. Ah, sí, ahí sí, vos veas que es súper lindo. Sea lindo. Sí, lindo, ¿no? Me está gira, me está muy sexy acá. Y súper cómodo. Sí, no, no, yo odio los colalés, de verdad, porque yo no sé usar esas cuestiones. Bueno, no es que no se pueda usar, pero es que yo soy tan muy delicada esta cuestión, que si hay que tener un desaéreo, un sol, todas las cosas tienen que ser como de algodón, porque si no, hago pura, me pasa con la cuestión. Eres sensible. Súper sensible. Sí. Así que al final, no, 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 a mí nada, uso calzones de abuelita. Oye, pero a mí me encanta, sí, sobre todo para este tiempo, porque anda ahí cantita. Eso sí, pues así que, yo hace mucho tiempo que dejé de usar como el calzón sexy, así como, con encaje y estas cosas, yo no sé, fue la época nomás cuando, cuando estaba recién pololeando, pero cuando, cuando, pero al otro día yo llegué y no, tenía que venir y casi quemar esas cuestiones, porque, no, me hace súper mal todo lo que es, porque el típico que el calzón fica es el más bonito, pucha, tiene como 90% puro plástico. Sí, pues, sintético total. Sí, pues, entonces, no, esa cuestión es pésima, 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 para... No, y si, no, y si tienen, mira, si existen los de algodón, pero el de algodón es más duro, pues, es más incómodo. Sí, pues, sí. Entonces te va a molestar, te va a molestar igual, a lo mejor el algodón no te va a hacer mal, pero te va a molestar porque es más incómodo, es más duro. En cambio, el de encaje es el delgadito que no te molesta, que ni se nota. No, pues, en verdad, si esa cosa es como que, nada, porque eso a veces no tiene ni siquiera costura, pues, no, no puedo. Sí, pues, mira, mejor es andar a poto pelado, digo yo. Sí, ¿cómo es eso? A lo americano, ¿ves? A lo americano, no más que tanta cuestión. Sí, definitivamente. A mí me encanta, te voy a decir, porque uno cuando está en la casa, te pones un buzo, qué sé yo, y por qué, si tú tal estás en tu casa. Sí. Ay, no, yo tengo estos calzones, pero es agañoso. ¿De qué? Estos así como que casi, casi, casi se caen solos porque el elástico está vencido, pero solo se movió. Pero, ¿cómo? Sí, no, yo tengo que decirlo porque es así la vida real. No, sí, pues, tan real como soy. Pero es que es verdad, es que es verdad, si a veces, Dios mío, el típico, hay que hacer que tienes suelto, el rojo al interior suelta, a veces sostenes que, a veces, no sé, es más, a veces tengo sostenes que tienen un puro aro, una pura barra, y el otro da uno, ¿qué? Y en vez de botarlo, no, yo, ¿qué hago? Le saco la otra barra y lo dejo ahí como sostenes para verla dentro de la casa. Lo reutilizas. Sí, totalmente. Y cuando ya no sirven más, vos me quedas haciendo como un chapito para la casa, para ponerlo en el trapero, para ponerlo en la puerta. ¿Pero un sostenes no lo podéis poner de trapero o cómo lo podéis poner de trapero? Más, miren, ya saben, lo que es ahora lo que yo tengo. Vamos a ir a tu casa y vamos a encontrar calzones, sostenes, calcetines, de todo. Todas las cuestiones, botas, porque todo sirve para, o para cama para los perros, para cama para los gatos, o para limpiarse los pies. Porque, sobre todo, acá sí que, sobre todo, hay que limpiarse mucho los pies, porque acarrean una cantidad de barro para el perro. Ah, sí, pues, si está ahí claro, pues, en pleno campo está ahí ahí con... Sí. Todo eso es ahí, pasta y tierra, y más encima con ese mojito, no, olvídalo, sí. No, sí, el otro día tenía una batalla campal, porque era como una cuestión así ya. Así ya terminé poniendo una especie de polerón, polera, una cuestión añeja, vieja que tenía ahí, para que pasaran, porque era una cuestión caótica. No sé si me había ocurrido hacer cuestiones a mi marido, sí, para eso, que para afuera, que para eso, que para afuera. Y tenía, pero, de verdad, igual como las puras patitas marcas. Y yo decía, que no se sienten, que no conocen, pero... Oh, Dios. Es que, claro, pues, que se acaba de limpiarse si iba a volver a salir, pues, tenía que entrar y salir, entrar y salir. Sí, pues, entrar y salir, entonces fue un momento que me decías, pero, ¿por qué mejor no eres como los asistentes que te cambian los zapatos, no sé? Pero es que no lo iban a hacer, pues, por lo mismo, vos, porque como tenía que volver a salir, no le servía, vos, así que... No, pues, esa es la cuestión, era más que nada la flojera. Bueno, en el caso acá, lo que son mis papás, mi papá, él está acostumbrado a que él usa botas, y llegando a la casa, y vos vos le pide las pantuflas al lado de la puerta. Entonces, como que se la saca, afuera, y entra así a partir de la pelada, se ponen las pantuflas, y es venida de chocarse, y después saca, deja las pantuflas, afuera con las botas. Eso. Sí, pues, eso es lo que hay que hacer. Pero de repente se le olvida, y me metan con las botas a chocarse. Y ahí está, hoy, métale a limpiar tú. Sí, no, mi mamá, mi hijita, miren, la carita que pone. Oye, ¿qué te iba a decir? Ay, se me fue, te iba a preguntar una cosa. Se me fue, se me fue, se me fue. Alguna mentira. Eso debe ser, pues. Así decía, así decía, mi abuelita, y cuando se le miraban las cosas, de alguna vez que yo te quería decir, por mí. Sí, sí. Mori, ¿tú vives con tus papás? No, yo no vivo con mis papás, vivo... Sí, ya me acordé qué contar. Se me olvidó, ¿viste? Son cosas que se me olvidan, si la vejez, la vejez. No, pues yo me sé, yo soy casada, entonces yo vivo con mi esposo, pero vivo en la casa de mis papás. Porque mi papá, o sea, yo toda la vida vivía dentro de un fundo, porque mis papás trabajan adentro de un fundo. Que es ahí cerca. Sí, es muy cerca. Entonces, ellos han vivido toda la vida en la casa de un fundo. Y yo también vivía en la casa de un fundo, porque ahí nací. Entonces... ¿Pero naciste ahí mismo en la casa del fundo, no en un hospital? No, no, en la casa no, nací en un hospital, pero ahí viví en la casa del fundo toda la vida. ¿Nací y criada allá? Sí, sí, nací y criada ahí. Y, ¿cómo se llama? Y la casa que es originalmente donde tendrían que vivir a mi papá, es la casa donde yo estoy ahora viviendo con mi esposo. Sí, sí, ahora. Esa es la casa de ellos original. Cuando mi papá se decía irse del fundo, entonces, esa es la casa de ellos. Ah, ok. Ahí es donde estamos nosotros. Ah, entonces tú estáis solita con tu marido, ¿no? Sí, en este momento sí. Así que... ¿Y con todos tus animales? Sí, no, ahí hay de todo. Tú la ves que hay de todo, de todo, de todo, de ver, de arroz, gato. Me faltan las puras vacas tomadas. Y ya tendríamos todo ahí completo. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo ahí? Desde que me casé, prácticamente, por cuatro años. Cuatro años voy a cumplir acá, viviendo. Ah, llevo ahí poquito casado. Sí, me casé a los veintisiete años, y tengo... Pero cumplí treinta y uno, ahora. Súper joven, puh. Eres súper joven. Sí, puh. Yo no sé por qué dices que eres vieja. ¿Y tú, ¿cuánto llevas de emparejada, de casada? Llevo veinticinco años casada. Mejor razón que dices que llevas poquito. Yo llevo un buen abontonera. No, pues sí que con veinticinco años. Y ya, ya vivió todo el amor. Sí, sí. Ya que no conocen. Exacto. No, pero siempre hay algo que conocer. Siempre hay algo... Siempre hay sorpresas. En el camino siempre pueden haber sorpresas. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, sí. Y estoy abierta a cualquier sorpresa. Hasta el día de hoy yo sigo diciendo. Sí. Eso no lo habíamos mostrado cuando no lo leamos. Sí, pues pasa. Sí, pues sí, de verdad. Y ha pasado cuatro años. Por eso digo yo así como que... Me va a desesperar, ¿no? Estoy sentándole y la hacha. ¿No lo digo? Así son todos. Porque nosotras no cambiamos. Son ellos. Ellos nomás cambian. Sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. No, sí, al final es increíble, pero este es un proceso de conocerse, de aprender a vivir con la otra persona. Ya sea si estás casada, si convives, si vives en pareja, bueno, para mí es todo lo mismo. Todo es lo mismo, sí. Al final el hecho que tú vivas con una persona ya es prácticamente un matrimonio porque estás conviviendo y estás viviendo cosas día a día. Es que es algo que, tal como decimos, es algo que se aprende a diario. Esa es la cosa porque uno nunca se imagina estar con una persona que es totalmente distinta porque uno prácticamente primero oculta todo. O sea, todos sus hábitos primero, como que todo era vergüenza, pero después eso con el tiempo y de que desaparecieron que después hay visto el matrimonio avergonzado. Sí, pues, entonces uno va conociéndose a poco porque el anticipio obviamente cuesta y todo, pues. En todo caso, yo soy bien así como arrajona, así que yo siempre suelto todo al tiro nomás. Que se rompe o que se raje, ya lo mismo, me da lo mismo. Ya hice y me equivoqué, ya no importa, trato de arreglarla después nomás, pues. No, pues ya está, trato de arreglarla, todos saben ya cómo eres, yo creo que ya todos al final se conocen. Yo soy esa típica persona que dicen, ya, pues, que la cago me dice. Sí, sí, yo sé igual, sí. Me pasa. Así que ya, como que ya no hay ningún filtro y una cosa, ya la cagué. Sí, ya lo dije, ya, ya salió en la boca. Ya lo dije, ya no hay nada por ser. Sí, o ya lo hice. O sea, a lo mucho, a lo mucho digo yo, ah, no, pensé en Juan. No, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Así uno de repente se va de lenguas, digamos. Sí, ¿no? Y como yo creo que tanto tú y yo no movimos nada en la lengua, imagínate. Ay, sí, si es que es el problema. Así cuando uno habla mucho de repente, ay, pucha, que después dicen, no, es que no debería haber dicho tantas cosas. Yo le agradezco a mi hija que me edite los videos porque de verdad que hay veces que digo cosas que no debería decir y después digo, ay, sí. De verdad es que lo escuchan más personas. Yo, 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 cuando veo tu video, Ale, yo soy la mujer muy feliz porque es como que siempre en ese sentido es como, son los videos así como bacales porque digo yo, es como que yo veo y prácticamente veo a la L mostrándome los productos ahí al centro de mío, así. Como que sé que las cosas no están ni casi nada, es como la L ahí en mi ingreso. Sí, me gusta ser así porque de hecho le digo a ella, o sea, si me vas a cortar algo, córtame algo que sea ya porque no debería haberlo dicho porque de repente me dicen, no digas tu dirección. Ah, sí, sí, de veras, perdón. Cosas así que se me van o no sé, de repente alguna palabra que no sé, que no se iba a sonar muy bonito y yo a veces soy media deslenguada y se me puede salir un garabato, se me puede salir una palabra fea y claro, ella me la borra. Pero si estamos en Chile, niñas, estamos en Chile, digo, ¿qué es del vocabulario del chileno si no vamos a un garabato chulo? Sí, pero mira, fíjate que en mi casa, te estoy hablando de mi familia, de mi mamá, nosotros somos tres hermanas, somos tres mujeres. Mi mamá odia los garabatos, le cargan los garabatos. Siempre nos enseñó de chicas que teníamos que ser señoritas, que esto, que lo otro, que jamás una palabra mala, jamás, no, 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 una palabra fea, nada. Yo no, pues yo soy de las rebeldes, pues salí para el otro lado, pues las otras son lady y yo... O sea, tú viniste a Santiago a vivir la rebeldía, no, no más. No, siempre fui rebelde. No, sí, siempre fui rebelde. No, si yo era de las que a mí me decían que no y yo saltaba la reja, el portón, la ventana, no, a mí no me pudieran decir que no. ¿La oveja negra? Sí, negra, pero ya negra, morá, así, de un negocio. No me ha ido ya. Pero mira, gracias a Dios, mis patrañas eran más de, porque me gustaba salir a bailar, ese tipo de cosas y qué sé yo, pero no, nunca nada con maldad, gracias a Dios, no. No, no, nada. O sea, las travesuras, las travesuras, ¿eh? Sí, después las travesuras fueron medio asexuales, pero en fin. Es parte del desarrollo, digo yo. Sí, totalmente. No, yo por lo menos he sido siempre relativamente tranquila, muy tranquila, demasiado, diría yo. ¿Siempre fuiste tranquilita? Sí, sí, he sido muy tranquila, soy así, aunque, aunque, ¿cómo se llama esto? Pero he sido como tranquila en todo sentido, en todo sentido tranquila, pero para poder socializar, no soy muy tranquila, soy muy buena para hablar y más cosas, ¿de qué? ¿Te gusta, o sea, eres amistosa? Sí, siempre he sido muy amistosa. Y el típico que, bueno, después yo como que cambié un poco más cuando ya me, bueno, estuve ya prácticamente ya por lo de asante, todo como que ahí cambié un poquito más a no andar de tan risueña, una cosa así. Porque el típico que se empieza a confundir las cuestiones así, como que, ya, sí, como que ya ahí como que me modifiqué un poquito, dije yo, y sabés que como que se me anduvo pegando, ya, y ahora soy como mucho más recatada, una cosa así, y ya aprendí como, porque yo creo que uno pasa por tantas cosas que el típico que hasta la época cuando uno está, no sé, con el colegio, en la universidad, en el trabajo, a veces uno intenta aparentar lo que no es, pero a veces caerle bien a cierta cantidad de gente. Entonces, después con el tiempo aprendí que eso no era así, y gracias a mi esposa aprendí muchas cosas, porque la verdad que para esa esposa era bastante así como niñita, en eso, no sabía muchas de esas cosas, que la aprendí después de duro golpe nomás, pues ese fue el problema. Claro, lo que pasa es que, bueno, a ti te pasó, tuviste episodios también de bullying en el colegio, ¿cierto? Sí, sí, pues sí que yo creo que eso mismo, por eso mismo yo creo que uno, me identifico que a veces yo quise aparentar cosas que no eran. Claro. Sí, pues si pasa eso por agradar, digamos, para que no te molestes. Por agradar así, para no llevar el, como para llevarles el amén a la gente, esa es la cosa. Sí. No, no, en mi caso, bueno, ustedes ya me conocen ya, pues tú caché cómo soy yo, como lo que dije recién, a mí se rompe o se raje y de chica he sido así. A mí yo le agradezco harto a mi papá, mi papá me enseñó a ser así igual, porque yo, mi papá era mecánico, y yo me la pasaba metida con él en el taller, puros hombres. Entonces él me enseñó a ser como chora, así como que no amachada ni grosera, sino que a responder. Así que si alguien me trataba de hacer algo o se pasaba la punta, yo tenía que ser así, tajante. Y eso me sirvió, me sirvió porque hasta el día de hoy soy así. Y lo que tú hablas, pasaba mucho, por ejemplo, que yo tenía ese cuidado cuando mis hijos eran pequeños de estarles conversando y que trataran de ellos poder defenderse, porque cuando los niños están en el colegio, es otro mundo. Sí, pues. Es otra cosa, entonces uno no puede estar como papá, como mamá, en ese lugar en donde le están haciendo daño a tu hijo, y muchas veces los hijos se guardan eso. Sí, pues, que ese adulto lo venga más madre. Sí, pues, y no te lo dicen, no lo verbalicen, y ese dolor y ese daño se lo guardan, y al final, claro, pues les termina perjudicando en su autoestima, pues el día de mañana es pues cuando quieren enfrentarse en la calle, les cuesta un poco más. O piensan que las cosas... ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! Pero no, pues, sí, hay que, bien por tu marido que te ha ayudado y te ha aconsejado súper bien, porque sí, pues, cuesta, de repente cuesta a las otras personas, o sea, cuando te pasa eso, darte cuenta que no, no tienes por qué agradarle a la gente, si la gente, tú le caes bien, bien, y si le caiste mal, no importa, hay otro montón de gente que te está diciendo que eres la raja, el resto, Firo, que se vaya al hoyo, da lo mismo. Hay que aprender que... Sí, por eso le digo yo, agradezco a él lo conoció, pero lo malo es que lo conocí muy tarde, pero él ha sido más, como cuando más chica, por el después de haber cambiado muchas de las cosas que a veces digo yo, muchas, digo yo, ahora en este momento, digo yo, a veces uno se pone a pensar, hay tantas trancas de repente, y esas cuestiones después yo me pongo a pensar, ya, estas cuestiones son todas cuestiones del pasado, y uno a pesar de que uno trata con la cabeza de decir, no, lo que le gustó es nuevo, pues le voy a dar, no, igual aparecen las, 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 las principales trancas, y después, oh, Dios mío, no sabe qué es. Es que son heridas, Moni, son heridas, por eso, por eso aparecen, porque son heridas que te dolieron, entonces tú lo que tienes que tratar de hacer es sanar esas heridas y de a poco, porque de repente uno, a veces uno sola no puede, a veces uno, no puedes con la ayuda de tu marido, o la ayuda de tu familia, a veces sola no puede, a veces necesita de repente el apoyo de un psicólogo, de un terapeuta, de un psiquiatra, el que sea, otra persona que sea externa a tu grupo, para que te ayude a sanar. ¿Cachai? Sí, yo siempre me he quedado con la duda, digo yo, mira, ¿así será tan este que a veces dicen, el tiempo lo cura todo? Yo creo que no es que el tiempo lo cura todo, lo que pasa es que uno tiene que aprender a que eso fue parte de tu historia, pero tienes que avanzar. O sea, si te ocurrieron situaciones dolorosas, hay que tratar de sanarlas, porque así vas a poder avanzar, pero que si te siguen doliendo hoy en día, no vas a avanzar, no vas a avanzar, porque cualquier cosita te remue el pasado, cualquier cosita, oh, de nuevo te acordaste, entonces es algo que hay que sanar, porque eso de que el tiempo cura todo, no, uno sí aprende, sí aprende lamentablemente de las malas experiencias, se aprende a que no vas a querer que te vuelva a pasar, eso es verdad, pero hay veces que uno por eso, en vez de sanarlo, tú te restringe, o sea, por ejemplo, si te toca una persona que viste que tenía las mismas características del otro weón o weona que te hizo daño, tú dices, ah, no, me alejo, es que no es la idea que te alejes, la idea es enfrentarlo, no, pues respétame, yo soy esta persona y valgo esto, ¿achai? y la otra persona si le parece bien, bien y si no, media vuelta, que se vaya, no te sirve en tu vida, chao, adiós, y tú sigues avanzando, así uno debiera ir en la vida, ¿achai? pero obviamente, obviamente te va a doler, uno debería, ¿cómo se llama esto? uno debería, siempre que están las cosas, le quedarse siempre con los, no, pero si lo humano de repente, le voy a buscar darle vuelta a lo peor de las cosas, es que es porque lo malo, cala hondo, lamentablemente, las malas experiencias, te dejan heridas, son heridas, como yo le digo, heridas de guerra, y son como un tatuaje, que te queda marcado, esto no te lo va a sacar fácilmente, si lo puedes superar, y aprender a avanzar, pero ya está, ya fue, lo que tienes que hacer, es aprender a, por ejemplo, hoy en día, a visualizar, que ese tipo de personas, que te hicieron daño, o ese tipo de cosas, que a ti no te gustan, y te hacen daño, simplemente desecharlas, en tu vida, pero, pero no por eso, aislarte de ello, porque por ejemplo, pasa muchas veces, que nosotras que estamos, constantemente, expuestas, a lo que es la opinión pública, de repente, hay un mal comentario, y eso de repente, uno queda, chuata, tal persona, fulanito de tal, o fulanita, me dijo este comentario, y te duele, ¿cachai? Porque es algo, que tú no lo puedes manejar, porque muchas veces pasa, que la gente, llega y lanza comentarios, de repente, sin saber, es verdad, que hay mucha gente, que sin saber, las historias de las demás personas, llega y lanza las cosas, cosa que no debería ocurrir, porque tú no sabes, el daño que le puedes causar, a la otra persona, pero nos pasa, y ese, ese comentario, por muy simple que sea, a veces remueve herida, ¿cachai? Sí, es verdad, oye, hablando de esta cosa, de este tema de YouTube, ¿a ti te me ha parecido, Heighter? Mira, directamente, gracias a Dios, por el momento, no, porque cualquiera, lo voy a identificar, y lo voy a encontrar, muy bien, o sea, casi, así como, 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 como de vestido privado, sí, no, sí, lo encuentro, lo tengo que encontrar, no, 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 mira, dejando de broma, mira, gracias a Dios, alguien que me esté molestando siempre, no me ha parecido, no, ya, uno que otro comentario, pero gracias a Dios, han sido comentarios, como bien así, como superficiales, no algo así, puntual hacia mi persona, gracias a Dios, ay, qué bueno, bueno, yo, hoy día, uno de los últimos comentarios, de una cuestión, que era más añeja, que, como hacemos, un video que subí hace como, claro, hace como dos años, de una cuestión de unos labiales, no me acuerdo, ni si, de qué era la reseña de los labiales, y me apareció, un, un comentario, que decía así, como, como diciendo, que encontraba pésimo la reseña, porque no se veían los colores, me decía, claro, pero, eso me era malo, así, y yo decía, y después me decía, pero que era así, tú, me voy a decir, así que voy a tener que buscar, otra reseña, porque perdí el tiempo, mirando la tuya, y yo así como, bien, eres mío, me diente, que te vaya bien, cuídate, que te vaya bien, y yo así como que, pero si, qué mal día de ti, no sea así, como que, ay, yo siempre digo, yo como si, hubiera tan poquitos videos, en el mundo de YouTube, para detenerse, a odiar, un video, yo no entiendo, esa gente de verdad, sí, mira, para mí ese tipo de comentarios, yo siempre contesto todo, lo, gracias a Dios, lo bueno y lo malo, lo contesto todo, y, me pasa que los encuentro, como muy superficiales, porque, es como dices tú, puedes hacer daño, por hacer daño, porque está bien, está bien que no te guste, a lo mejor, a lo mejor uno no lo hizo bien, a lo mejor me equivoqué, porque muchas veces pasa que uno, oye, uno se pone igual nerviosa, cuando hay tema en la cámara, si eso es algo que nos pasa a todas, hay días en que, hay días en que a uno le salen los videos de corrido, uh, ningún problema, pero hay veces que no te resulta bien la cosa, y decir, ay, se me olvidó decir esto, se me olvidó hacer los swatch, se me olvidó acercarme a la cámara, pasa eso, pero uno no lo hace con mala intención, uno simplemente está aprendiendo, sí, prácticamente, así como que casi, es que esa es la vuelta que yo te decía, pero, ¿cómo le da tanto a molestar? ¿Por qué? Porque al labial, por ejemplo, le daba la luz del sol, así como que, ¿qué? ¿Qué espera? Así como que casi, ay, ¿y para qué no le hiciste, no sé, un, un acercamiento al labial, un labio y todo lo que usted, para que me le vean los bigotes? No, perdóname, pero no, 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 prefiero de lejito, no, de lejito nomás, así ahí, como que ya, así se me ganaba, sí, pues sí, lamentablemente hay gente que sí, pues hace ese tipo de comentarios, que, bueno, ah, pero si tuvo un comentario recientemente, algo parecido, ¿qué fue lo que me dijo la suscriptora? Me dijo, ay, déjame acordarme, 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 ah, ya me acordé, que la memoria, los míos son 46 años, vos me querías boni, nada, o sea, tú crees que a ti se te notan, yo sería feliz, en llegar a esa edad, así como estás tú, fue estupenda, ah, muchas gracias, ya me acordé, sí, fue el video que hice, de los iluminadores, que tiene Natura, entonces una suscriptora, me dijo que, o sea, ni siquiera, me dijo hola ni nada, sino que simplemente puso, yo odio ese iluminador holográfico, malo, polvoriento, no sirve, pum, yo dije, ok, bueno, está bien, pero yo le respondí, porque como te digo, yo respondo todo, y no me acuerdo lo que le puse, le dije, mira, yo lo único, yo lamento que no te haya servido, pero, no todos los productos de Natura, significa que te van a servir 100%, lo que me sirve a mí, no necesariamente te va a servir a ti, el polvo que yo encuentro que es maravilloso, o el labial que encuentro que es fantástico, a lo mejor a ti, no te sirve, son percepciones mías nada más, y yo estoy haciendo una reseña bajo mi opinión, bajo mi criterio, después cuando uno lo, yo no sé, no tienen tolerancia, esa es la palabra, no hay tolerancia con una opinión, y no solamente con las cosas de Natura, sino que con las cosas del mundo, que eso es lo que pasa. Sí, porque, por lo menos a nosotras, yo te digo, ese tipo de comentarios, hasta el momento, yo digo, son, ya son críticas, pero no, no las encuentro que sean destructivas, pero ya cuando se meten con el físico de la persona, ya yo encuentro que eso ya es, no, eso no me gusta, eso no. Sí, esas cosas yo tampoco, yo, bueno, tan como tú lo has dicho, y como yo lo bien lo he dicho, yo soy una persona que sufrió bullying, entonces para mí, que se metan con la vida, o sea, prácticamente con decirle cosas dañinas a las personas, por cómo se ven, o lo que hacen, esas cosas son imperdonables para mí, y la verdad, yo siempre voy a meterme en esas cosas, porque como que siento que esas cosas me reliven el pasado, entonces me llegan a rabia, entonces me da rabia, sobre todo cuando son personas que son conocidas, y sé que a veces pasa por tantas cosas, eso es lo que pasa, porque uno no sabe cómo está la persona anímicamente, no sabe el nivel de su autoestima que tiene, a lo mejor otra persona que sea un poco más fuerte, puede decir, ah, no importa, es que le dijo que estaba chascona, y si esa persona a lo mejor la está pasando mal, y para ella se llega a trastornar, porque a la persona le dijeron que estaba chascona, sí, hay que tener mucho cuidado con los comentarios, por eso digo, aquí van esas personas tontonas, siempre lo digo, hacer este daño, o sea, a mi remate, tú le miras los perfiles, así como que, no tienen ni siquiera nombre, porque son así como un alias, no tienen foto, ni una opción, o sea, se ocultan a través del anonimato del internet, qué bonito, digo yo, sí, por lo general, claro, cuando hay una crítica destructiva, de ese nivel, no de las otras que estábamos hablando antes, sino de las que son así, como dañinas, siempre se ocultan, digamos, siempre se, sí, se tapan, pero bueno, no se muestra ni nada, no se identifica ni nada, pero, ¿qué era lo que decía la Dani? La Dani, la Dani, ella dice que prácticamente, ella ve esos comentarios, ella los bloquea, no se calienta la cabeza, ah, sí, pues la Dani Sánchez, sí, 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 la Dani los bloquea, nomás ella lee que es algún comentario, eliminado, la Dani eliminado, dice ella, sí, eliminado, totalmente, mira, y escucho tan, como, como se llama, razonable su manera de pensar, porque es verdad, o sea, tú eliminas eso, y yo no goberno, claro, porque eso en el fondo te ayuda, te ayuda a la sanidad mental, sí, es verdad, porque, ¿qué pasa? que yo, por ejemplo, yo no elimino los comentarios, pero a veces pasa que yo, ah, no, lo leí, ya, no respondo ni una cosa, a veces no respondo al tiro, y después digo yo, después uno va respondiendo mensajes viejos, y de repente, lo vuelvo a leer, y claro, ahí dice, ah, debería que eso no ayuda a la sanidad mental, porque me volví a acordar nuevamente, de la historia, seguro, no, no, si te pasa eso, tienes que borrarlo, nomás eliminarlo, bloquearlo, crucificarlo, no sé, no voy a decir más cosas, porque no me van a censurar, entonces, no quiero, no importa, pero lo estoy pensando, lo estoy pensando, todas, todas somos una, o sea, aquí, uno tiene que ver el aviso, nomás, y hay que atacar en todas juntas, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que hace poco también, la Eve, la Evelyn también tuvo un, bueno, a todas nos ha pasado en realidad, que más de algún comentario nos ha llegado, a varias, sí, es lamentable, pero bueno, también estaban criticándole, porque ya había dicho, ay, si la misma, me explicaron, también me dieron una clase así, porque había dicho, el típico, el perfume de natura, y no era perfume, era una colonia, era un frescor, y yo dije, y dije así, y se sienten tanto, ahora sí que, así como, como a todos les digo, es una fragancia, nomás, es la fragancia, sí, igual digo fragancia, sí, sí, para que no se sientan ahí mal, porque así como que, casi me dicen, es que, cuando faltaba, es que, ¿cómo se me ocurría decirle perfume al frescor? Pero es que está mal, porque el frescor, me puede servir a mí como perfume, porque me queda mucho tiempo en la piel, punto. Sí, pero es así, como que, ¿cómo es? Es que tú lo que haces, es confundir a los clientes, me pusieron, ¿cómo a mí? Y yo, o sea, tengo poder sobre el cliente. Es que tiene muchos seguidores, por eso Moni. No, yo, definitivamente, yo le dije, yo, yo cuando me acuerdo que también le respondía, sí, escucha, si tú no eres capaz de, y le respondía, ah, sí, me dice, si no eres capaz de convencer al cliente, no es mi problema, que el cliente venga y, y no sé, y te diga, si te dé una clase de lo que yo le estoy diciendo, molesta. Nosotros igual aprendí. Es la misma cosa, si yo he recibido tantos hitos de todos los tipos, por ejemplo, hasta incluso, me han linchado, la última vez que me lincharon, porque dije, si no me gustaban las máscaras de pestañas, de la tienda. sí, lo comentaste de veras, sí, sí, me acuerdo, sí. Y casi me mataron, así como que me dijeron que yo no me ponía la camiseta por la empresa. Sí. Yo, dije, yo estamos súper bien, dije, yo está bien que yo venda la marca y todas las cosas, siempre he dicho, pero, no significa que me va a gustar todo. Yo me imagino que, que en alguna de las cosas tiene que, tal como decía esto, hay cosas que no resultan, cosas que no resultan. Y a mí, en mi caso, no me resultan las máscaras de pestañas. Y no por eso, voy a dejar que me pregunte así, ay, qué linda la máscara de pestañas, y si me preguntan cuál es, tengo que decir la que me estoy poniendo. Lógico. Porque a mí me gusta y me resulta. Pero todo lo contrario, es mucho mejor, o sea, estamos siendo honestas en decir lo que a nosotros nos pasa. Es que yo la otra vez me acuerdo que en una época de pucha, si quieres una, o sea, puras cosas bonitas de los productos de natura, hay canales de natura. Exactamente. Donde, donde les muestran todas las características, les muestran que es lo ideal, y no hablan nada malo del producto, hay canales de eso. Pero nosotros no somos auspiciadas por natura. Lamentablemente, no somos influencers. No, no somos influencers de natura, no, no calificamos. No, no, no calificamos. Así que no, no, cuando natura a lo mejor me regale algún producto y me diga, ya, a lo mejor, a lo mejor me voy a reservar un poquito, pero ni tanto. Si al final me van a pasar un producto para que hable lo que yo pido, ¿cómo va a estar? ¿No va a estar censurando? No, no, mira, yo creo que, como bien dices tú, sí, por la gente de repente hay personas que no tienen mucha tolerancia a escuchar otras opiniones, no sé, o hay gente que le gusta criticar por criticar. Pero bueno, creamos en este mundo de la, digamos, de las redes sociales da para mucho. Da para mucho. Sí. Pero yo pienso que hay que educar a las personas, o sea, cuando educarlas en el buen sentido de la palabra, en el hecho de que no hay que ser dañino con el, con la crítica, o sea, tú puedes criticar, siempre lo digo, pero con altura de miras, con, con, digamos, con, con la buena onda, digamos, porque uno hace las cosas también de corazón, nosotras todas trabajamos de esa forma, y como bien dices tú, no auspiciadas para nada, sino que, solamente para, por gusto propio, porque nos gusta hacerlo. Entonces, nos espera que no somos perfectas, nos vamos a equivocar una y mil veces, la que lleva diez años, la que lleva cinco, la que lleva dos, la que lleva un mes, todas nos equivocamos, pero vamos aprendiendo, pues ya hay que valorar también eso, que uno va aprendiendo. Ahora, si la persona te critica y te dice, ¿sabes qué, Ale? Yo creo que te equivocaste en esto, y algunas me lo han dicho, y yo lo he aceptado de muy buena manera, porque me han, inclusive hasta ayudado, me han dicho, por ejemplo, deberías haber puesto la dirección de tal cosa, y dije, que hoy sí, tiene toda la razón, se me olvidó, y lo corregí, y lo puse, y eso no tiene nada de malo, ¿te fijas? Pero es que esas son las críticas constructivas, esas son las críticas que al final, son las que a ti te ayudan, para mejorar, ciertas cosas, no para que al final termines con depresión, que eso es lo que buscan muchas personas, porque buscan que tú te quedes pegada con el mal comentario, o que les contestes mal, o no sé, yo no sé, yo busco a esta gente de demás. O a lo mejor se oculta quizás una, no sé, una rival del pasado, una ex compañera de curso que tú le caías mal, si fue, puede pasar por ti. Ahora que se ve, la voy a, le voy a hacer la vida imposible. Claro. Yo al final, siempre les digo, y les agradezco, no a mí me importa, si se vieron en el momento de escribir, eso me ayuda a que mi video se posicione, y sobre todo, si les son comentarios a mi hijo en videos viejos, porque de repente videos viejos, vuelven a aparecer, a las visitas de la, no sé, para que la gente los vuelva a ver. Claro, por los comentarios, pues sí. Estamos bien, no hay ningún problema, yo les digo gracias, gracias a ti, me han visto otra persona, y esa persona ayuda a una vista, y las vistas se van juntando, y eso va generando platito en YouTube. Así es, así es, tal cual, así que no, bienvenidos a los comentarios, pero, ojalá no sean destructivos, porque igual, duelen a todas, de alguna manera, duelen, o sea, molestan, porque no, no tiene sentido, destruir a una persona, no sé, porque simplemente la encontraste, no sé, flaca, gorda, fea, narigona, no sé, pelo con, no sé, como dijiste tú, chascona, a ti te dijeron una vez chascona, po, a mí me dijeron que estaba chascona, o te mandaron a peinar, sí, me dijeron que me peinara, me dijeron que me maquillara, después, en un momento, me dijeron que no me pintara más, por el amor a Dios, pero, pero, ¿cómo Dios sabe? es que no aceptan tu forma de ser, tú eres tú, tal cual eres, tú verás si te maquillas, si no te maquillas, si te peinaste, no te peinaste, esa es tu forma de ser, esa es tu espontaneidad, ella es Moni Morales, así de simple, todas tenemos nuestro sello personal, todas somos distintas, todas tenemos nuestra forma de hacer videos, todas nos caracterizamos por distintas cosas, y como que, por eso yo amo ver todos los videos, los tuyos, los de la calle, los de la Jenny, los de la Pavo, y así como, hasta cuando, por ejemplo, la Pavo fue tan, me le pasó, no me di cuenta, pero es porque estaba viendo series, pues, pues, tenía que formar el teléfono, adelante, porque estaba, no había notificaciones, y yo tengo que ver las veces, y las de todas, les puse el dedito, y las borré, pero bueno, después la puedes ver, porque quedó grabado, así que no es problema, sí, pues, es la parte buena, pero, porque eso es entretenida, porque, no sé si te pasa, pero a veces yo vengo, les mando a salud, así, o cuando yo les saludo, y como dicen, hola, Moni, hola, yo me he visto, sí, entretenida, porque es como si estuviéramos conversando, en vivo, sí, definitivamente, así que no, genial, 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 sí, oye, mi querida Moni, yo creo que ya vamos a cortar, porque llevamos una hora, y siete minutos hablando, no, ¿te puedo creer que más una hora? sí, parece que no hubiese pasado nada, ¿cierto? ¿Qué vamos a dejar el teléfono? Uy, se me salió el teléfono, ¿cómo está? ¿Cuál es? Aquí está, ya lo conocé, porque ve que estaba hablando con el hermano libre, no lo podía cortar, y que ya dónde está el teléfono, ¿te puedo creer que me traía una hora? sí, una hora con siete, con ocho minutos, o sea, parece que hubiesen sido quince minutos, sí, no, pero es que siempre es muy agradable, de verdad, ojalá, después vamos a seguir conversando, porque siempre vamos a dejar cosas pendientes, sí, obvio que sí, siempre hay algo de conversar, oye, el próximo sábado, quiero hacer otra reunión que hagamos en conjunto, por la vez pasada estuviste un ratito, después te fuiste, oye, después me quedé dormida, porque después llegué de las bicis, y me acordé, jajajaja, 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 es que yo soy de esas personas que se acuerdan con los pollos, imagínate, si tú no me mandás el mensaje, que, que no, que me acordara que había que hablar contigo, ya estaba pestañando como para el otro lado, mirando, a, a la vez y decías, ya, es el último capítulo, porque me quiero dormir, y ni a dar vuelta, jajajaja, 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 si te casi te encontraste, ah, no, ah, ah, jajajaja, ¿cómo estás? jajajaja, 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 pero bueno, ya te, te estoy entonces haciendo madrugar, jajajaja, te estoy quitando el sueño, jajajaja, no, definitivamente, sí, pero, ni corta, es, es la necesidad más grande, porque me siento feliz de la vida, por haber estado aquí, con cortito contigo, ay, linda, muchas gracias, oye, así que ojalá que pueda ir el otro sábado, ni un problema, entonces, me costó un mundo, que conectarme con esa, con ese método que tienes tú, no sé, como que tengo la otra cuestión pegada, del zoom, y como que me costó un mundo, con el correo, no, pues si, si tienes que meterte el correo, al gmail, y apretar la palabra donde dice meet, y se acabó, y no es más que eso, sí, lo que pasa es que al principio, a uno le cuesta, pero después, y igual, cuando recién empecé a ocuparlo, cuando me juntaba con mis amistades, a hacer esos zoom, eh, al principio, como que me enredaba sola, y ellos me decían, Ale, te estamos esperando, se supone que eres la anfitriona, y yo así como, ¿en dónde me tengo que meter? Y yo ya estaba conectado, pero después, yo me iba a estar así como, ahí está la nuli, y yo, yo soy ahí, ¿dónde el micrófono? Y estoy hablando, ¿no? Sí, pero son cosas que pasan al principio, después uno se acostumbra. Sí, sí, es verdad, no, pero es que se les pegan a la chacha, ¿de acuerdo? No sé, ¿con quién estoy? ¿Con quién estoy? ¿Estás por las cinco de la mañana? A ver, no sobrevivo tanto. Yo estuve hasta como a las tres de la mañana, y yo por lo general soy de tiro largo, pero las que se quedaron hasta el final, final, final hablando, fueron la carena con la nata, y no sé si la Fran, no me acuerdo, no, la Nicole, la Nicole, con la Nicole, la Nicole, la nata, y la carena, terminaron como a las cinco de la mañana, y yo me fui a las tres. Tres o tres y media, algo así. No, yo me acuerdo, yo creo que con suerte sí que se habría ido hasta las dos. No, yo sé pájaro nocturno, a mí me gusta trasnocher, no tengo problema, pero esa vez, no sé por qué, ah, es que esa vez, no sé qué fue, ay, ya ni me acuerdo, pero que había andado repartiendo, entonces como que llegué justo a la hora, inclusive yo me conecté un poquito más tarde, porque andaba repartiendo. Sí, entonces estaba como cansada, había hecho hartas cosas, entonces por eso igual, si no hubiese aguantado de más, pues sí, yo me, uff, me quedé hasta el rodillo. Pero si te recuerdo que para la primera rodilla, para esa rodilla, me quedé dormida, no fui capaz de despertar. Sí, y ahí también nos quedamos esta tarde, y ahí se quedó esta tarde la Fabi, la Maritza, quién más se quedó esta tarde aún, no me acuerdo quién más se quedó esta tarde, estaba yo y alguien más, no me acuerdo, pero bueno. Pero si yo sentí, yo cansaba de despertar unos mensajes, como que decía, amiga, conéctate, y yo decía, era la Jenny que me estaba, y yo lo cansé, no sé dónde estoy, no, no fui capaz de despertar, pues solamente que me, y después del otro día, uy, no me conecté, mi hijo. Bueno, pero ahora ya sabes que el otro sábado, voy a tratar de hacerlo lo más temprano que se pueda, porque hay varias que se acuestan temprano. Empecemos temprano, una feria. Sí, pues sí, mira, voy a tratar de que empecemos todas más temprano, y bueno, las que se puedan ir uniendo a poco, se van uniendo después, pues sí, la que tenga algún compromiso, para que se vea y verla y hablar. Sí, 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 hay que ponerse de acuerdo, porque de repente hablamos todas, y entonces hay veces que no se escucha. Ah, sí, entonces le voy a decir ahí, que levantemos la bañita. Ya, mi querida Moni, vamos a cortar entonces, vamos a terminar este capítulo, quiero que te despidas, por favor. Oye, pero no me cortes, no me cortes, porque me lo despido yo internamente. Así que usted despídase, por favor, mi querida amiga. ¡No! Bueno, esta es la Bollywood, ¿qué me voy a decir? Espero que estén muy bien, así que esperen un nuevo capítulo, otra vez aquí, con mi querida Ale, porque ahora quiero ver quién va a ser la otra asociada. La elegida. La elegida, la nombrada ahí, por todas, por las fuerzas interespeciales. Bueno, así como dice mi querida Moni, nos vemos en un próximo capítulo, cuídense mucho, los quiero a todos, chau chau.